1, 2, 3, ¡Gloria a Dios! Otra vez, otra vez, otra vez. Aquí comieron. ¿Cómo es? ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su nombre. Así es, Señor, que alabamos. Vamos a exaltar al Señor también con multiplicidad y también con variedad de ritmos, porque nuestro Dios es creativo. Sí, y a través de esta cumbia vamos a glorificar el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre, sobre todo el nombre. Esta es la fiesta del cristiano. Vamos así. ¿Cómo es? ¡Gloria! ¡Gloria! El cielo oscuro en la alejada, anuncia pronto lloverá. El cielo oscuro en la alejada, anuncia pronto lloverá. ¡Gloria! 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 Gracias, Señor. Lo que te cambiaste ahora, es nuestra forma de cantar y vivir. Lo hacemos para ti. Al ritmo de ballenato. ¿Qué dice esa caja? Que todo el mundo sepa que aquí se, se exalta el señor A través del ritmo de la guionato ¡Arriba! 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 La música es mi pena, canto Yo canto, yo canto, yo canto Yo canto, yo canto Yo solo canto sin pezas, si no despierto sin pezas Y nunca la vida respeta, solo por ti yo soy Yo solo canto sin pezas, si no despierto sin pezas Y nunca la vida respeta, solo por ti yo soy Bueno, es una palabra de Dios Que tenemos que exaltarle con los instrumentos El Salmo 150 Cuenta de una muestra visible Que el Señor hizo los instrumentos Para que le dieran gloria a Él Y a través de esa guitarra Vamos a exaltar el nombre de Jesús ¡Cómo es! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, Señor! ¡Llevados! ¡Llevados! Bueno, ahora sí Vamos ahora a exaltar al Señor Con las tumbadoras Y todo instrumento de percusión Para que el cielo se estremezca Que los ángeles que están allá alabando al Señor Van en un momento en la alabanza Porque dicen, aquí hay un pueblo que exalte Señor ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más para el Señor! ¿Qué más que no lo crees? ¡Un ciervo del Altísimo! ¡Un hijo en lo alto! ¡Arriba! ¡Un aplauso, Señor! Vamos a cantar al Señor Quien vive, quien vive, quien vive, quien vive, quien vive, quien vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre ¡A gloria! ¡Gracias, Señor, Jesús!